Fui siempre atento contigo y te aprecié con afectos y defectos Nunca di ningún motivo para que tú me hicieras eso Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y el amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición hoy me pagas así no tenías derecho Yo que entregué cada día y tú lo sabías mi alma y mi cuerpo Tú ven y lo merecías me entregué mi vida me pagas con eso Tú ven y lo merecías te entregué mi vida me pagas con eso ¡Voy! Esto se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y el amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición hoy me pagas así no tenías derecho Yo que entregué cada día y tú lo sabías mi alma y mi cuerpo Tú ven y lo merecías te entregué mi vida me pagas con eso Tú ven y lo merecías te entregué mi vida me pagas con eso Eso se llama traición A quien solo te dio su cariño y un respeto Su respeto Eso se llama traición Un amor como el vio No se le hace de su amor Eso se llama traición Y me pagas así No tenías derecho Yo te entregué cada día Y tú lo sabías Mi alma y mi cuerpo Mi alma y mi cuerpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina